Pero vamos a comenzar con una historia de la cual hemos estado informando estos días. Los profesores de las escuelas públicas de Chicago finalmente regresaron hoy martes a las aulas, mientras que los alumnos lo harán mañana. Esto a raíz de un acuerdo alcanzado entre la dirección de las escuelas públicas de Chicago y también el sindicato de maestros para suspender la acción laboral de los docentes, quienes exigen más protección contra el COVID-19 para retornar a la enseñanza en persona. Pero para abordar este tema nos acompaña la profesora María Moreno del Sindicato de Maestros de Chicago. Muy buenos días y bienvenida. Buenos días. Profesora, ¿qué incluye este acuerdo alcanzado? Sí, hay cuatro áreas que aborda este acuerdo tentativo. Uno va a haber más pruebas de COVID para los estudiantes y el personal. Mal al azar para 10% de estudiantes cada semana. También va a haber una métrica al nivel escolar que va a indicar cuando hay alta ausencia de profesores y estudiantes con COVID, donde la instrucción presencial cambiará habitual, pero de corto plazo. También van a proporcionar mascarillas KN95 a estudiantes y personal, quien los quiere. Y también vamos a aumentar la capacidad de hacer rastreos de contacto a nivel de la escuela. Profesora, ¿por qué lo llamó acuerdo tentativo? ¿Qué tiene que hacerse para que sea definitivo? Sí, entonces lo que vamos a hacer, anoche la Cámara de Delegados, que son elegidos por cada escuela, votaron para llevar el acuerdo tentativo a toda la membresía. Entonces, comenzando hoy en la tarde, va a haber un voto electrónico que nuestros miembros pueden votar sí o no para aceptar este acuerdo tentativo. Cuando usted escuchó a la alcaldesa Lori Lightfoot decir que las escuelas son los lugares más seguros para los alumnos, ¿usted está de acuerdo con eso? Sí, los maestros entraron a esta profesión porque quieren mucho a ser maestros y quieren mucho a sus estudiantes y entienden que el proceso de educación es algo que se hace en persona. Pero estamos en una pandemia y en el pico más grande desde que comenzó la pandemia. Y un gran problema es que una mayoría de nuestras escuelas no tienen suficientes mitigaciones contra COVID. algunas de nuestras comunidades tienen altos niveles de infección, muerte sobre COVID y escasez de recursos. Entonces, era difícil y peligroso porque ya había un muerto de educador y padres. Entonces, decimos ahorita este tiempo, porque no hemos llegado a un acuerdo con el distrito escolar, vamos a regresar a instrucción virtual temporalmente hasta que podemos llegar a un acuerdo donde es seguro ingresar de vuelta a la educación presencial. Entonces, ¿qué es lo que le gustaría que se implementara para no volver a pasar por una situación como esta? Porque sufren ustedes los profesores, pero también los padres de familia y los más castigados son los niños que no pueden ir a la escuela y aprender de forma normal, ¿no? Sí, este acuerdo va a ayudar para que nos quedamos en las aulas, ¿verdad? En persona. Entonces, era muy importante llegar a un acuerdo. Quiero decir, cuando los miembros votaron para hacer esta acción laboral, admitió el director ejecutivo de las escuelas públicas que nunca tenían un razón para llegar a un acuerdo con nosotros. Entonces, por seis meses estuvimos en la mesa de negociación y no querían llegar a un acuerdo con nosotros, pero cuando subió el número de casos de COVID, decimos, no, ya no está segura en las escuelas, estamos viendo muchos casos de COVID adentro de las aulas y ya estábamos viendo muertes entre las comunidades escolares. Pues, profesora María, muchísimas gracias por su tiempo y obviamente nosotros también esperamos por el bienestar de la comunidad y de los niños que esto sea ya definitivo el acuerdo. Muchas gracias. Gracias a usted también.